bueno la encuesta salió muy clara y la gente quiere que abra estos cofres en un vídeo así que lo vamos a hacer bienvenidos gente hoy vamos a abrir esos cofrecitos 52 al número y antes de nada quería comentar algo tenemos visto el tremendo el tremendo bofetazo que le han dado a pique chavales estaba viendo la season 53 de blizzard up y shakira tremenda no sabía que se puede enojar tanto pero no vamos a recenar a eso porque yo no hago esas cosas así que vamos a abrir estos cofrecitos y si te quedas al final a lo mejor te puedo hasta contar algo que no sabes sobre los armamentos así que quédate y vamos a comenzar con estos cofrecitos que poner el micro un poco más para acá y está mejor vamos abriendo uno en uno y casi cojo la formación que no es esta la formación que quiero formación cuya que me ha salido hasta que bueno nada creo que mientras no me salga uno que sea legendario lo vamos a pasar no porque la verdad a ver ataque de infantería mucho mucho de asedio me sale no sé por qué tremendo lo de asedio siempre asedio 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 bueno caballería 1% y lo que voy a contar luego no lo voy a decir ahora pero es algo a lo mejor no te has enterado así que héctor todo está asedio o sea que este es uno para reciclar sí o sí sí o sí a ver aquí me lo daré colección de oro soy más farmer que otra cosa chavales me está entrando un montón de recolección no sé si a vosotros también con contármelo ahí en los comentarios si también nos sale hoy legendario si también nos sale tanto de que recolecciones que es tremendo recolección aquí recolección para allá recolección todos los lados recolección bueno un legendario hemos abierto 7 y de esos 71 legendario y aquí lo que me sale es defensa de arqueros son 3.1 salud arqueros 1.6 y luego ataque de caballería esto seguro que se lo voy a poner a butica seguimos le da muy rápido pues no era un legendario así que da igual que si voy a enseñar los 52 es que este vídeo será más largo que otra cosa bueno nada tontería abrimos bueno esto no está mal tiene parquería lo se lo puedo poner o sea para putica o legendario vale hemos abierto 11 no sé esto no carga de tropas y esto y esto es un legendario pues a reciclar va a reciclar eso que no es para nada no vale para nada bueno vamos siguiendo nada bueno creo que luego ya llegando a un poco más abajo creo que tengo que abrir más que si no este vídeo se va a hacer es larguísimo gente y vosotros os vais es que os vais eso es el problema que os vais nada bueno creo que voy a hacerlo así solo los legendarios vamos a mirar solo legendario y este legendario y algo que me gusta más defensa de caballería 3.2 salud de infantería bueno esto se lo pudieron poner no a trajar o no porque trajar o no salgo con cuña igual no me sirve tanto pero vamos a ver luego o en otro vídeo y me ha salido unos legendarios y lo he dado creo que era este no si defensa de arqueros ataque de caballería salud de arqueros no está mal no está mal no está mal vamos a ponerlo quitar esto para que así por si acaso si le doy muy rápido es que le da así se quita este parece claro bueno 34 seguimos volviendo cuña nada a ver nada que es muy lento es tan lento que le doy dos veces y se me va nada bueno me están saliendo cosas que a ver aquí la verdad que a ver no sé yo hemos abierto ya un montón me han salido dos tres legendarios y lo otro es que uff que mirar esto traje de bárbaros carga de tropas y velocidad de marcha para que quiere esto para que quiere esto aquí otra vez recolección reducción de daño defensa que habría puro defensa no está mal pero es que para lo que hemos abierto que ahora vamos en 30 cofres ya 30 cofres y me han entrado tres legendarios y la otra de esto también pero que quiero que esto serio bueno bueno esto no está tan mal no está tan mal salud de caballería velocidad de marcha y más velocidad de marcha bueno esto no estaba a ver este 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 ya está decente se puede decir que no está mal porque me da todo para la infantería o sea salud de infantería defensa de infantería está de frente no está mal este creo que vamos a abrir así y luego vamos a mirar rapidillo lo que tienen aquí un nuevo esto va a reciclar a ver este velocidad de recolección es que tremendo lo que me entra de colección es que no sé si también es vosotros solo yo pero pero recolección que quiero yo tanta recolección la que te vuelva no esto no va va uy le da muy rápido le da muy rápido va aquí otra ventaja de bárbaros para nada para nada uy igual no sé la gente que juega al fifa no estaría mal ponerle ahí un poco de acción o si te sale un legendario aunque un poco con luces o algo así no y así no un poco aburrido si no te sale nada un poco de animación no un poco de fuego de fuego artificiales o algo así no sé yo es que a mí bueno oh legendario carga de tropas pero que pero que pero que esto daño total bueno esto no bueno no lo mejor pero mejor que que me entre solo de a serio bueno ya casi hemos abierto las 52 cajillas de este jueguecillo rise of kingdom que la verdad no sé yo pero me han entrado poquillo legendario o sea eh hemos sido tres días ballena para ver lo que me sale y me ha salido pues nada bueno me han salido bastantes o sea bastante eso pero decente nada eh decente nada por ejemplo este legendario aquí carga de tropas de ataques de unidad de asedio para que quiero yo eso salud de arquero bueno no está mal y luego lo que decía yo antes veis aquí este como digo un punto un puntecillo aquí el cosa de aquí izquierda no esto si le das aquí aquí ves inscripción y tenéis como una habilidad aquí ves por ejemplo las tropas que están bajo ataque tienen una probabilidad del 10% de contraatacar infligar daño adicional o sea si tienes este puntocillo aquí arriba fíjate muy bien porque igual dices bueno porque es que si miras aquí ataque de unidad de asedio y salud dices wow que quiero yo con eso pues si le das aquí y ves aquí igual puede decir igual si me lo quedo así que tener cuidado con eso y no reciclar muy rápido lo mismo aquí veis aquí el puntocillo ves aquí inscripción eclipsado le pones reduce en un 2.5% el daño de la habilidad recibido por las tropas o sea que es una habilidad o una bonificación que viene o que se suma a lo que viene aquí abajo o sea no leas solo aquí abajo si tienes este puntocillo o si ves esto dale ahí encima antes que te diga asedio a la mer aquí lo mismo veis aumenta la defensa de las tropas tener cuidado con esas cosas fijaros antes de reciclar luego aquí ataque bueno esto no está tan mal aquí velocidad de colección eso para reciclar reciclar defensa unidad de asedio arquero bueno esto igual me lo queda porque tiene esto aquí arriba aumenta el daño de los bárbaros nada reciclar velocidad de recolección reciclar esto aquí daño de bárbaros defensa de arquero reciclar velocidad de colección más es que es que ya me voy a poner farmer reciclar este ataque de infantería daño de tal vamos a ver el mismo que antes creo velocidad de recolección defensa de que habría dado un 0 eso no está tan bueno bueno eso a lo mejor me lo quedo este reciclar que quiero yo estas cosas reciclar aquí al salón de infantería este me lo quedo si no estaría mal tener este puntillo aquí pero bueno esto es reciclar carga de tropas reciclar carga de tropas ataque de unidad reciclar este a ver que pone aquí aumenta el daño de las tropas reciclar este también tiene caballo fino aumenta la velocidad más de tropas reciclar esto aquí claro tropas nada reciclar esto reciclar es que hay que reciclar un montón hay que poner aquí una empresa de reciclar chavales y aquí también veis por ejemplo aquí nuevamente la de los bárbaros anexo no es gran cosa pero bueno lo que hay lo que te mete te meten lo que hay luego aquí reciclar ya si veo amarillo es que ya para mí es reciclar mucho amarillo reciclar aquí reciclar a la mert aquí también velocidad de marcha de salud de cabería esto hay que verlo esto hay que verlo velocidad de salud de infantería eso creo que ya lo tengo veis aquí lo sabía que ya lo tengo y aquí hay un montón de cabezas chavales cuántas veces me han detrás esto a ver aquí aumenta la salud de las tropas eso no está mal porque aquí también me han salado de salud de 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 escudo aumenta la defensa tropas el mismo que este no dureza y escudo dureza aumenta la salud de tropas y esto es que defensa a vale 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 me voy a mejorar salud igual a ver salud 1% y aquí creo que son iguales porque aquí me da defensa y el otro es la salud así que son iguales defensa de arqueros osadia que me da amante de la habilidad de las tropas provocando bueno que esto te daño de barbaros y velocidad chavales que te quita la ilusión chavales esto aquí abundancia aumenta la carga de recursos de tropas un 8% militancia aumenta la jam de ataque de tropas a ver defensa de cabalía salud no no me interesa te notaría mal con el pontillo aquí arriba ese pontillo no reciclar aquí reciclar reciclar el 7 de marzo defensa esto no está mal pero esto es que esto aquí arriba es que y de allá todo y aquí aquí salud bueno esto ya va en 52 cofres que hemos abierto en esta formación la verdad que no me ha entrado bueno no sé no me ha entrado nada no me ha entrado nada los legendarios habéis visto que no valen pana aquí salud esto aquí no sé lo que pensáis vosotros me salió bien me salió mal yo por mi opino que tuve mala suerte que me salió bastante mal porque llevo comprando tres días tres días comprando esos cofres yo no lo voy a comprar más o si compro compro el primero ya está pero tres días llevaba comprando hasta el final o sea el del 5 10 y 25 en mi país claro tres días no creo que puede decir que me ha rendido la verdad que como dice It's Leo es un chupa chupa dinero y no me salió como bueno como pensaba porque sé como es Lily pero ya no se sabe no sé no sé lo que piensas tú escríbenos en los comentarios si te ha gustado el vídeo o si te gusta mi contenido si te suscribes me ayudas a mí a crecer y a la que la comunidad pues también no así que gente un abrazo un besito y nos vemos en otro vídeo adiós y nos vemos